Lorena es una chica dulce, inocente y muy estudiosa. Sus compañeros la molestan porque es diferente. Ahora no te metas con algo. ¡Ay! ¿Qué te pidió la marcianita? Habla español. Me dijo que no me hiciera ilusiones con su novio y que Eduardo era suyo. Pero el mundo de Lorena gira en torno a Eduardo Casablanca, un guapo y exitoso cantante que la tiene en las nubes. El amor es el más bello sentimiento, pues le da sentido a la vida. El sueño de alcanzar una estrella no será nada fácil. ¿Eres tú mi enamorado secreto? Sí, mi amor. Pero las cartas de amor que Lorena le escribe a Eduardo despertarán los verdaderos sentimientos del cantante. Eduardo, ¿cómo quisiera ser tu canción predilecta? ¿Cómo quisiera ser tu canción predilecta? Para llegar a ti y alcanzar una estrella. Alcanzar una estrella, 17 de junio. Solo por Telenovelas.